Saludos amigos del Fulgón TV Show. Las bandas armadas de Haití siguen causando estragos. Secuestran a dos médicos en un hospital y este cierra en modo de protesta. Pandilleros secuestraron a dos médicos que trabajaban en hospitales en la capital de Haití y que atienden a las víctimas del terremoto reciente, lo que obligó a una de las clínicas a declarar un cierre de dos días en señal de protesta. Esto informaron las autoridades ayer. Los secuestros ocurridos el martes y el miércoles asestaron un golpe duro a los intentos de controlar la violencia criminal que ha amenazado los esfuerzos de respuesta al desastre por el sismo en Puerto Príncipe. El médico Worken Alessandre, uno de los secuestrados, es uno de los pocos cirujanos ortopédicos del país y su trabajo se necesita desesperadamente para las víctimas del terremoto. Un funcionario del hospital Bernard News dijo que 45 de las 48 víctimas del terremoto que son atendidas en ese centro necesitan cirugía ortopédica. Las pandillas en el complejo barrio de Martizán, en las afueras de la capital, habían anunciado una tregua a principios de semana para permitir que los esfuerzos de ayuda llegaran al suroeste de Haití, la zona más afectada por el terremoto del sábado. No estaba claro si esas pandillas estaban involucradas en los secuestros más recientes, pero el funcionario de la red DATS de hospitales asequibles, el doctor Ronald Laroche, dijo que los delincuentes se han involucrado en ratos mucho más allá de Martizán. El secuestro el martes de otro médico, un obstetra que se dirigía a realizar una cesárea de emergencia, ocurrió en Petionville, considerada durante mucho tiempo una de las zonas más seguras y ricas de la capital. Tanto la paciente como su hijo murieron, esto debido a los retrasos del tratamiento. Estamos furiosos con esa gente, dijo Laroche sobre los secuestradores. Ellos son los responsables de las muertes de esa mujer y su hijo, dijo. Sobre la supuesta tregua con las pandillas en Martizán, dijo, no podemos depender de eso. Sentimos que los gánteres se están volviendo más descarados. Ahora están trabajando en Petionville, en el centro de la ciudad, dijo Laroche, cuya red de ocho hospitales y clínicas dejará de atender los casos que no sean de emergencia en protesta por el secuestro. Los hospitales de la red DATS están atendiendo a 27 víctimas del terremoto, y tanto ellos como cualquier caso de urgencia continuarán recibiendo atención. El terremoto de magnitud 7.2 dejó más de 2.000 muertos hasta el momento. Destruyó más de 7.000 viviendas y dañó más de 12.000, dejando unas 30.000 familias sin hogar. Esto indicaron las autoridades. Escuelas, oficinas e iglesias también quedaron destrozadas o sumamente dañadas. Señores, da mucha pena este caso de los secuestros en Haití, porque esto dificulta que la ayuda llegue, y además de eso, que llegue a tiempo para poder atender a los heridos del sismo en Haití. Días atrás, se dijo que en Haití habían secuestrado a médicos y a varias enfermeras de República Dominicana. Luego, el gobierno de RD dijo que no tenía conocimiento sobre este asunto. Pero ahora sí han secuestrado a médicos, y esto ha salido publicado en muchos diarios. Y resulta que los médicos que están secuestrando son piezas claves para dar atención a las víctimas del terremoto. Ustedes saben que en casos de terremoto se necesitan médicos ortopedas, y justamente a uno de los más importantes en esa rama lo han secuestrado. La cosa es tan difícil que ayer, no sé si algunos de ustedes pudieron ver el show del mediodía, y vieron la participación del Dr. Cruz Giminián, este médico dominicano, que es muy humanitario, pues este dijo que tenía dos camiones llenos de insumos para llevarlos hacia Haití. ¿Pero qué ocurre? Las propias autoridades haitianas, y también autoridades dominicanas, les recomendaron que no fuera, les recomendaron que no fuera hacia Haití. Les recomendaron que no entrara al país. Imagínense ustedes, gente que tiene la voluntad de ayudar, gente que tiene la voluntad de enviar insumos hacia Haití, insumos gratuitos, donaciones, y que por el temor a ser secuestrados, no puedan ir a llevar esa ayuda, no puedan ayudar a esa gente damnificada, no puedan ayudar a las personas que resultaron heridas tras ese terremoto. Eso es algo inconcebible. Según Cruz Giminián, el propio embajador les recomendó que no fuera, porque no podían asegurarle que él estaría bien, o que no fuera a ser secuestrado. Imagínense usted, esto es una situación que da mucha pena y calamidad por el pueblo haitiano. Todos esos heridos, desesperados por ayuda, porque saben ustedes que en Haití no hay de nada, entonces que esas ayudas no puedan llegar. Pero por Dios, ¿dónde está el corazón de esta gente? Y lo peor de todo, es que las autoridades no pueden tomar el control. No sabemos si porque no tienen la capacidad, o porque no quieren hacerlo. Pero hasta este momento, queda más que claro, que las pandillas son las que reinan y mandan en Haití. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!